...de grabación en la venta, así que puede ser este sonido casetero. Sonido casetero y la coña. Rinozón. Esta noche de la cámara, mi perdona. ¿Cómo dice? Y bueno pues hoy, vemos que la gente ya está muy bien para chorrar. ¿Cómo dice? El próximo aniversario, el 20 de septiembre, incorregibles. El promedio, el inglesito, el simbocito confirmado, totalmente gratuito, por siempre. Y bueno pues hoy, ya está muy bien para que la gente ya está muy bien para que la gente ya está muy bien para que la gente ya está muy bien. Eluvir plantas, deseoso, para el infarto, eseismo, todos los que han faltado. Aquí hayacen los ur cortos la veña y el sonoro chico etasano. ¿Cómo dice? ¡Gracias! ¡Inista! ¡Esta noche! ¡Rimozó! ¡Esta noche para los espectros unirse! ¡Esta noche con el extranjero, gracias! ¡Y sobre el cielo y estrellas! ¡En la tierra mujeres bellas! ¡En cuanto a la penda de s officiel? ¡Se abone de todos los compañeros de kuernes! ¡Se batcan a sert cuerpo y es la copia! ¡ieren de poco? Dice esta noche que pasaría así y así, desde el panel y Jensi, siempre los mejores sabedores esta noche, la cámara filmadora. Y ser, salud especial para los incorregibles, los marmones de Jens esta noche con Cazajero y la Coca. Y ser, salud especial para los incorregibles, los marmones de Jens esta noche con Cazajero.